El grupo Shanatlanaku, el colegio preparatorio y la coordinación de cultura de Jalapa lo invitan a una gala literaria que se llevará a cabo el 5 y 6 de abril desde las 9 de la mañana. Exposición de libros, literatura, música y pintura le esperan a usted. Queda usted invitado. Mario Villanzoto, participante del evento, lo invita cordialmente. Allí nos veremos.